Reproductibilidad 2.0, colección MACBA, es una exposición que se basa en la serie Reproductibilidad, en la que intentamos analizar la evolución de la imagen, la imagen en movimiento desde los orígenes hasta la actualidad. Reproductibilidad 2.0 se centra entonces más en conceptos que en la idea de soportes analizamos esta evolución a través del 8 milímetros, 16 milímetros, la porta BAC, el bitacal, pero no es lo más importante. Lo más importante es la relación del espectador con la obra, el sentido de la imagen tiempo, del tiempo, la inserción del tiempo en la obra de arte. Las 16 obras de la colección MACBA que mostramos me ha interesado también dar importancia al papel de la mujer y de los feminismos. Hay dos obras importantes de Joan Jonas y Valdiesport, además de la de Eugenia Valsels y el trabajo colaborativo entre los diferentes grupos que permite también indagar la época en la que se estaba. El montaje es un montaje que permite pautar un viaje en el tiempo en el que el espectador tiene ocasión de sumergirse o bien a través de los televisores que hemos intentado recuperar televisores antiguos o bien en la idea de instalación.